¡Suscríbete! Estoy muy contento de estar acá, visitando por primera vez Mar del Plata Y bueno, esperando, estoy a minutos de presentarme, así que estoy bastante... En aquel momento en el que no se usaba tanto las redes sociales, no se usaba tanto YouTube y toda la cosa ¿Vos ya estabas subiendo esos videos raros como Muñeca System y tantos otros más? Sí, digamos que soy, algunos dicen pionero, yo creo que fui una... Piononero Piononero, muy bien el juego de palabras Fue algo más que nada para divertirme porque estaba al pedo Y no existía algo como de quiero ser un YouTuber famoso, quiero ser una celebridad de Internet Y de a poco fue evolucionando ese concepto y hoy ves que hay gente que gana millones de dólares por año Robando con esto, ¿no? Yo, lamentablemente... Millones de patacones Y bueno, hay gente que hace guita, increíblemente Yo por mi contenido, por ser un poquito subido de tono, capaz que se me dificulta más Pero lo mío es el disfrute, no sé, es más la experiencia y no tanto la guita ¿De dónde sacás las ideas? ¿Te estás bañando? ¿Te estás duchando? ¿Vas a buscar el diario con el perro paseando por ahí? ¿Se te ocurren las ideas? El diario lo tengo uno en casa para matar arañas No leo el diario, no leo noticias, no me gustan las noticias porque me pegan para abajo Pero es como la ducha, ¿viste? Así, se me ocurre algo y me lo grabo, lo anoto Y las ideas como que circulan en la cabeza, todo lo que entra sale Yo miro mucha pornografía, miro muchos filmes de Scorsese, Tarantino, entonces... Y mucho humor, entonces lo que sale es esta mezcla bizarra de cosas, de combinaciones de personajes Hay videos que tienen más de 8 millones de reproducciones, 10 millones de reproducciones de los que colgás En esos videos vos sos el camarógrafo, sos el productor, sos el editor, sos el guionista, sos el todo Sí, el para no soy yo, es como que hago todo y lamentablemente ya me cerraron 3 canales de YouTube ¿3 canales ya te cerraron? Yo llegué hasta 2 Harry Potter en el 2009 tenía 30 millones de vistas y no me hubieran cerrado ese canal los... de YouTube Disculpa, vas a tener que censurar esa parte de YouTube Este... creo que estaría por encima de las 150 millones de vistas Este... el de Munica System, el de John Salchichón Rambo El tema es que, como te digo, como utilizo material que no me corresponde Porque... de estudios, que hoy por hoy está todo monetizado Y... y el tema de los insultos, todo, es como que... me muerden un poco las pelotas, ¿no? Pero... pelotas es lo que hay, ¿viste? Este... de última creo que la gente respeta un poco más a alguien que es así genuino Y que le chupa un huevo, viste, que el tema de hacer guita Y más... este... va con... con contenido posta y... y auténtico Guarda ya que hay un colorado, ¿no? No sé si le querés decir algo Y la va a parar de pecho Sí, después, zape Vananero, querido, un gustazo, bienvenido a Mar del... Un gusto, es todo mío y... ¿Te quedás unos días barrenando bolas? Este... sí, voy a... este... yo no hago... este... surf, hago más morey Y uso la... de quilla, este... pero... pero está, voy viendo porque veo que hay un lindo suel Viniendo desde el oeste, así que... le voy a dar duro Un gustazo, ¿no? Un gustazo, papá, y saludos a toda la gente de Mar del Plata El bananero estuvo con nosotros en Mar del Plata Y, por supuesto, te lo mostramos en D10 ¡Sabe!